¿Qué es la fiesta de la Unión Europea? Y también mi compromiso personal para que el 2019 sea un año dedicado muy exclusivamente, muy de lleno, vinculado al tema deportivo. ¡Gracias! 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 Lo hemos conseguido, ¿sí o no? ¡Sí! Bien, yo sabía, sabía que esto éramos capaces de conseguirlo. Sabía porque fundamentamos nuestra candidatura en 200.000, 200.000 habitantes que tiene Fuenlabrada, 200.000 personas haciendo deporte. Y sabía que cuando los fuenlabreños y las fuenlabreñas nos unimos y queremos conseguir algo, lo conseguimos. Y eso es lo que hemos conseguido. En el 2019, ser Ciudad Europea del Deporte. Y quiero que sepáis que el compromiso es que en el 2019, uno de los pilares fundamentales va a ser el deporte. Sé que tenemos que mejorar incluso algunas instalaciones, pero vamos a tener... Estoy trabajando duro y quiero que sepáis, quiero que seáis los primeros en saber que probablemente la última etapa de la Vuelta Ciclista a España saldrá en Fuenlabrada. Quiero que sepáis... Vamos con la hora de un fuerte aplauso a la E3, a la E3. ¡A la E3! ¡Suscríbete! 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 Gracias.